Buenos días, bienvenidos a la sesión número 22... ...que hace el Ecuador en el método un año de fotografía... ...que versa sobre la fotografía de moda... ...hoy vamos a hablar de cómo se hace la fotografía de moda... ...y cómo es un poco este sector, cómo se mueven los fotógrafos en él... ...tenemos una invitada especial que es Rebeca Saray... ...que hoy en día es una de las jóvenes promesas en la fotografía de moda... ...y de las veteranas, por otro lado, autoras en este tipo de fotografía... ...con su propia visión, su propio estilo... ...y vamos a ver un poco cómo trabaja Rebeca, qué tipo de obras crea... ...en qué ambiente se mueve, un poco cómo es este mundo en el que se mueve... ...tenemos noticias como que hoy se abre el plazo del concurso Fotocam... ...en www.fotocam.eu, se abre el plazo de admisión de obras de la convocatoria 2011... ...el 29 de julio, que no tendremos programa... ...podemos tener una cita en nuestra imagen con la Sociedad Fotográfica Gipuzcoana... ...y tendremos allí, inauguramos una exposición un poco novedosa... ...es una exposición formativa, la exposición se llama Diálogo sobre composición... ...y va de eso, va de una exposición donde las cartelas y líneas debajo son textos extensos... ...que te explican el concepto que se resume, que se puede ejemplificar en la fotografía... ...que tenemos ampliada, es una exposición de formato bastante grande... ...son 60 por 80, 50 fotos, y cada una de ellas va a hablar de un tema de composición... ...el 14 de septiembre se lanza por fin el SOS, el SOS Paisajes de Mar... ...se presenta en el Camón de Madrid y empieza a sondadura la exposición... ...el 21 de septiembre en el Jardín Botánico de Valencia... ...os recordamos que es un proyecto social de fotógrafos voluntarios... ...fotógrafos que se han solidarizado con esta causa y han prestado su ayuda... ...y se ha formado una especie de red social alrededor de este proyecto. Bueno, pues vamos al tema que nos ocupa hoy, que es la fotografía de moda... ...os vamos a presentar distintas facetas de este tipo de fotografía... ...no todo es estas producciones que vemos de famosos, estupendos, ahí bronceaditos... ...en fotos muy pensadas y muy trabajadas, que forman parte de una campaña publicitaria... ...también hay otro tipo de fotografía de producto que es mucho más simple... ...y mucho más evidente porque tiene una función comercial... ...entonces este sector, el de la moda, demanda un tipo de imágenes muy extremas, muy variadas... ...desde, como os digo, estas producciones enormes, que hay 50 personas metidas... ...muchas personas en estilismo, muchas personas creando escenarios... ...iluminando aquella idea que ha tenido alguien, aquel boceto... ...hasta ese otro tipo de fotografía que ilustra revistas de otro calado, de otro estatus social... ...que van dirigidas a gente joven, a chicas que buscan ropa moderna, complementos modernos... ...veremos un poco también, pues eso, el tipo de target, el tipo de público al que va dirigido este tipo de imágenes... ...en este caso hemos recreado un encargo en el estudio de la luz... ...y lo que hemos hecho es trabajar sobre fondos blancos, que se utilizan mucho en fotografía de moda... ...por aquello que hemos ido explicando cuando hablamos de los fondos blancos, la modularidad... ...la posibilidad de coger esta imagen, completarla con otras... ...incluso meterla dentro de un set, pues con plantas verdes o como se quiera... ...es una foto muy fácil de recortar, muy fácil de utilizar, muy fácil de combinar... ...esto hace que este tipo de fotografía se utilice mucho, tanto en educación como en publicidad y en marketing. Es un tipo de fotografía que le pasa un poco lo que le pasaba a la fotografía de deportes... ...que es muy específica, tiene unos circuitos como muy cerrados... ...de forma que al fotógrafo aficionado le cuesta acceder a esos sitios, a esas firmas... ...o a esas empresas de publicidad que se encargan de suministrar las imágenes a las firmas, a las marcas. Quizá la única forma que tengamos de empezar a entrar en este mundillo es la pasarela... ...el desfile de pasarela, que hacen muchas marcas. A veces es una pasarela de tipo solidario y desde exhibición simplemente... ...otras veces es de presentación de novedades. Y la pasarela es una opción accesible para que tú vayas allí y te pongas por allí, puedes hacer tus fotografías... ...y luego puedas presentarlas a la marca y va a ser inevitable que comparen con otros fotógrafos que hayan allí... ...o con su propio fotógrafo oficial que estará allí haciendo fotos probablemente. Pero como os digo, creo que es la opción para que te conozcan, por lo menos para poder presentar un DVD... ...con tu nombre y con tus imágenes, y si gustan tus imágenes, pues es posible que recibas un encargo. Pero en general no es la marca la que desarrolla las campañas publicitarias... ...sino que son las agencias de publicidad las que desarrollan las campañas publicitarias. Es decir, que en el sector de la moda, muchas veces en vez de acceder directamente a las firmas, que es difícil... ...podríamos intentar acceder a través de esas agencias de marketing y de publicidad. Aquí en las fotos hemos tratado de divertirnos, de crear dinamismo, fotos que podrían estar dirigidas en campañas a público muy juvenil. Casi siempre cuando una agencia busca fotos de producto para catálogo, fotos sueltas... ...casi siempre buscan tanta economía y tanta proximidad que no van a desplazar un fotógrafo desde la propia empresa. Aunque sea un fotógrafo que esté en plantilla, desplazar un fotógrafo para hacer 20 fotos en algún sitio, pues no lo suelen hacer. Entonces es otra oportunidad que tiene el fotógrafo de ofrecer sus servicios a revistas. De esta manera, bueno, es más fácil entrar como con la pasarela. Si tienes que mandar un fotógrafo a Madrid para hacer 20 fotos, que voy a deciros yo, en una firma de Elche de zapatos, por ejemplo... ...pues no les trae cuenta los gastos de dieta, desplazamiento de un fotógrafo que tiene que traer fondos, que tiene que traer mucho cachajo. Y aquí un fotógrafo que esté próximo y que sea económico va a ser la clave para entrar en estas agencias. Cuando es una campaña para medios, la campaña para medios suele requerir de una foto icono, es decir, de una foto anuncio. Una foto que resuma muy bien qué es la marca, a quién va dirigido, qué estética tiene. Y esta fotografía sí que ya buscan a los autores especializados. Igual que en la otra buscan economía, aquí da igual cuánto te gastes. Lo que sí vas a hacer es buscar a un autor, a un fotógrafo en este caso, que esté muy reconocido y que tenga el estilo que tú buscas. Entonces aquí se abre mucho el presupuesto y sobre todo se abre a la creatividad. Ya no son fotos con fondos blancos, de las que vais a ver ahora fotos de producto con fondo blanco. Pero aquí ya se busca algo más. Aquí ya hay un plus de creatividad que lo están pagando. Te han elegido a ti porque han visto tu trabajo y porque quieren que tú hagas esa visión que tú tienes y ese estilo que tú tienes aplicado a su producto. Y esto se cotiza mucho más. Esto es otro tipo, ya os digo, fotos divertidas. Hemos creado una especie de cajón de viento con un compresor dentro. Y entonces con una rejilla de metal que hay en esta caja sale el aire hacia arriba y entonces impulsa el pelo, las telas, los vestidos. Un poco como la foto esta de Marilyn Monroe que está sujetándose la falda, pues bueno, recrear un poco esto para algún tipo de fotos de otra índole. Bueno, vamos a la parte práctica y venga, pues nos metemos en internet y tecleamos moda en Alicante. Vamos a intentar buscarnos la vida con la moda en Alicante. A ver cómo está el sector, a ver qué fotógrafos hay por ahí haciendo cosas. Bueno, pues ahí veis un poco lo que empieza a salir, ¿no? Nos sale Plaza 3, que es el mejor posicionado. Luego está Zara, Mango, Novias de Pepe Botella, Pivas Moda, Bienavent, Rambla. Bueno, vamos a analizar estas webs y hemos visto, pues, que Zara, por ejemplo, el presupuesto que destina a publicidad es muy pequeño. Ahora veréis un poco las campañas que hizo Zara, las primeras, que casi siempre eran un texto de, cuando empiezan las ofertas y las rebajas, un texto muy pequeñito. Entonces, claro, ahí no hay fotografía. Después pidió que los usuarios de la ropa mandaran fotografías, como si fuera un concurso, y así con estas fotografías que tú nos mandas vamos a hacer un catálogo. Entonces, claro, nos sale de lujo, ¿no? Hasta que no llegamos a Mango, Mango y Novias Pepe Botella, no empezamos a encontrar ya una preocupación por las marcas en cuanto a la fotografía de moda. Vamos a ver un autor alicantino, un diseñador alicantino, que es Pepe Botella, que tiene un amplio surtido de novias y que puede ser un buen cliente para cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, pues Alicantino está próximo, podemos ir a visitar su establecimiento, podemos conocer sus dos últimas campañas y ver un poco qué tipo de fotografías han contratado y cómo son, y bueno, pues empezamos conociendo la web, nos metemos en alguna selección, por ejemplo, esta que es de exteriores, que es Book Novia Mediterráneo, y vemos que son fotos en exteriores, y pues las podemos analizar, le pedís un vistazo, y a mí me ha llamado la atención que la iluminación es un poco extraña. Si os fijáis, la cara de la modelo no recibe luz, y el traje recibe mucha luz, pues para resaltar precisamente que lo que están vendiendo no son chicas, este señor no vende chicas, este señor vende trajes de novia. Entonces, muy claramente lo que ha resaltado en estas fotos de exteriores es el traje, lo que él comercializa. Si os fijáis, es la constante en toda esta colección de exteriores. Así que de primeras diréis, uy, qué luz más rara aquí, no llega la cara, todo esto está pensado para que resalte el traje. Luego hay otra colección, un poco más moderna, que son vestidos de fiesta, vestidos más desenfadados, con colores. Entonces, ya veis que se ha buscado un fondo bastante oscuro para que resalte mucho el color y se vea muy bien cómo es el traje. Son fotos, yo creo, un poco más trabajadas. Estas son fotos de pasarela, es la pasarela Gaudí y novias. Las fotos de pasarela, ahora analizaremos un poco qué es la pasarela, y son momentos muy efímeros, personas que se están moviendo, con una luz casi siempre muy, muy tenue, y el fotógrafo tiene décimas de segundo para ir captando imágenes, como si fuera un fotógrafo de deportes o de fauna de acción. Estás disparando continuamente y tratando de encuadrar lo mejor posible, tratando de mantener el foco, y no es nada fácil. Con un teleobjetivo luminoso, ya hemos visto que la proporción de campo es muy pequeña, en condiciones de baja intensidad lumínica, no todos los objetivos y no todas las cámaras se enfocan bien, y luego además se están moviendo, es decir, que se nos salga la predicción de foco y nos deja la modelo fuera de foco es muy posible, la cual a la proporción de campo no se puede contar. Entonces veréis que lo que es la calidad de las fotos, pues baja un poco, por la composición, por ejemplo, aquí veis una chica que ya está cortada, y hay espacio en el otro lado para verla encuadrar una imagen, para verla encuadrar de otra manera. Pero ya os digo que es un momento efímero que no se puede exigir mucho más. Y luego hay otras colecciones que ya veis una mayor preocupación por la luz, por el fondo, esto parece que es otro autor, esto parece que es otro fotógrafo, distinto a los anteriores, porque hay unos fondos muy pensados, que además van cambiando, no hay prácticamente dos fotos iguales de fondo, los veis bajo toda la colección, y parece que esto es un encargo. Alguien más fino, algún fotógrafo más específico y más especializado, ha cogido este encargo y ha podido aplicarlo. Lo que sí vamos a ver es que están iluminados de diferente manera lo que es el sujeto y el fondo, y casi siempre se va a aplicar luz bastante frontal y luz bastante suave. Si os fijáis, la luz es casi frontal, cenital. La sombra del cuello viene directamente hacia abajo, o sea que la luz viene desde arriba, y no hay sombras de la nariz en la cara ni nada por el estilo, es una luz como muy plana. Bueno, pues estamos buscando clientes, vamos a ver qué es un cliente. Lo vamos a tener que buscar en un target muy cerrado, que es textiles y complementos. Hay quien se dedica solo al complemento y fabrica cinturones, bolsos, zapatos, y hay quien hace un poco de todo. Si contactamos directamente con la marca, nos podemos encontrar también que, aunque no trabaje con una agencia externa, tienen internamente un departamento de marketing, donde hay un creativo, donde hay un diseñador, y ahí es donde se genera la campaña. Casi siempre nos va a dejar una cierta creatividad, porque son puestos fijos, son puestos donde los diseñadores, los fotógrafos, digamos que están muy sometidos a la marca, y a las necesidades de la marca, y son muy conservadores. No quieren dar un paso fuera del sitio, pues para que no le llamen al orden. Entonces, quizás sea el fotógrafo la excusa perfecta para, mira la patria de los fotógrafos, y es bueno, y es distinto, para que ellos puedan meter un poco ahí la novedad. Entonces, si sabemos hacerlo bien con estos gabinetes, vamos a tener bastante margen de maniobra para hacer más foto de autor. Es decir, para hacer una foto como más creativa. Básicamente, la moda es desenfadada. Es decir, que el fotógrafo, cuando hace fotografías de moda, se tiene que plantear que tienen que ser desenfadadas, que no son fotos serias, ni fotos solemnes, en este rango de fotografía. Cuando es una foto anuncio, ahí todo esto cambia y se transforma en fotos solemne. Lo que demandan las marcas, la firma, la propia casa, son, al fotógrafo le demandan la cobertura en ferias, pasarelas y desfiles. Es decir, cualquier evento que la marca monta, el fotógrafo debe cubrirlo. Y cubrirlo no significa hacer una foto abierta con el público y todo esto, sino además ir fotografiando todo lo que es los modelos que desfilan. Fotografías de producto para catálogo. Nos van a pedir esos despieces sobre fondo blanco, de forma que puedan formar parte de un catálogo. Fotografías ya con fondos para publicaciones con mayor calidad, donde a veces incluso se paga un reportaje. Estos reportajes que vemos, que tocan una marca y que la analizan y que enseñan mucho producto de la marca, muchas veces están pagados por las marcas. Pasa como, pues que voy a deciros yo, en nuestro sector cuando veis un artículo muy extenso, es un objetivo de Tanron, muchas veces Tanron ha pagado para que ese reportaje salga así, aunque haya encargado alguien que lo escriba. Entonces esos reportajes casi siempre le cuestan dinero a la marca y van con fotos muy pensadas para que impacten en el público. Después también necesitan hacer esas fotografías campañas, esas fotografías anuncio para vallas publicitarias, mupis, que es donde realmente está el dinero, en ese tipo de fotografía, que tiene que resumir mucho el espíritu de la marca, a quién va destinado, si es ropa de muy alta calidad o muy accesible. Y por último, instalaciones, tiendas y almacenes. Todo esto es lo que las marcas demandan a los fotógrafos que trabajan para ellas. Las agencias de publicidad son intermediarios, están entre la marca y el fotógrafo. Entonces cuando no accedes a una marca porque ya trabajas en una agencia de publicidad que desarrolla las campañas, te van a remitir allí. Nosotros trabajamos con esta agencia de publicidad. Y entonces son ellos los que te van a evaluar y los que van a ver según la campaña que están desarrollando y tu propio estilo en fotografía si te contratan o no. Normalmente esto es una tarea comercial específica. Es decir, igual que el fotógrafo social está en su tienda esperando a que entre una pareja que se vaya a casar, el fotógrafo de boda está buscando qué firma, qué marca puede ser un potencial cliente y sobre todo está buscando esas firmas o esas marcas que están buscando autores, que no están buscando solamente un fotógrafo que le den un dibujo, que le den un boceto y le digan, quiero esto igualito en foto. No, aquí hay marcas que dicen, plasme usted su mundo, plasme usted su estilo porque le hemos buscado a usted por algo. Y entonces es donde te luces en presupuesto y te luces en resultados. Digamos que el autor intelectual de la campaña vas a ser tú en cierta medida. Ya mezclamos aquí un poco de foto de producto, enseñando calzado. Aquí lo hemos improvisado todo, ese reflejo que veis es la propia mesa buscándole el brillo. Esto pues normalmente se hace con unas láminas que venden como de espejo o con un espejo. Pero bueno, para el propósito nos sirve. Lo que se estudia mucho en moda es la composición. Es un poco como la fotografía de arquitectura que veremos dentro de dos semanas, que nos va a servir mucho para empezar ya a acercarnos a la composición. Pues eso, la foto de producto tiene que estar como muy pensada, muy elaborada. Entonces, bueno, los pedidos de la agencia ya son más limitados que los de la marca. Normalmente ya no vas a hacer cobertura de eventos, sino productos de catálogo, fotografías para publicaciones con cierta calidad que van a ser reportajes, y la fotografía de campaña para anuncios en revistas, vallas y mupis. Lo que serían medios, publicación en medios. Por último, tendríamos un sector periférico que son revistas y publicaciones. Las revistas y publicaciones llevan su propia marcha porque atienden a las marcas y también viven de ellas. Y normalmente cuando ofrecen sacar un reportaje a una firma comercial o le piden material gráfico, es decir, o la propia marca te manda el texto y te manda las fotos que quiera aparecer en el artículo porque lo está pagando. O bien, si está muy bien pagado, lo que hacen es que desplazan a un equipo, desplazan a un redactor, una persona que escribe un artículo sobre esa marca, y desplazan a un fotógrafo, que suele estar en plantilla, suele ser un fotógrafo fijo que se encarga de esas cosas. A veces este fotógrafo está superado porque las revistas tienen un cierre y hay que llegar al cierre, entonces tienen que contratar a un fotógrafo externo que ayude, o a veces no es rentable desplazarlo, como hemos visto antes. Entonces es conveniente que nos conozcan en ese sector, es decir, que el sector de revistas y publicaciones de moda sepan de nosotros. Luego nos hablará Rebeca un poco más específicamente, pero ella tiene la misma sensación que tenía yo, que los correos electrónicos que aparecen en las propias revistas y los teléfonos que aparecen en las propias revistas son atendidos, es decir, hay alguien ahí detrás. Lo que pasa es que los atienden personas que van desbordadas de trabajo y si de un vistazo no les gusta tu material ni siquiera te van a responder, se van a cargar tu correo electrónico y se acabó. Pero si les gusta, veréis como que sí, que te llaman. Es decir, que tú te diriges a Vogue y le mandas un porfolio y si les gusta, en ese correo electrónico está la revista que es accesible a todo el mundo que la compra, alguien te va a contestar que les ha gustado tu trabajo, que quieren ver más o que tienen en mente un proyecto en el cual encajas, por ejemplo. Luego también generar archivo propio en ratitos, pues hace que puedas mandarlo a agencias, yo lo he hecho con muy pocas imágenes, pero lo he hecho, y a veces se venden, a veces se venden como fotos sueltas para interiores de revista, para portadas. Como todo esto es un mundo que caduca, la revista tiene una fecha de cierre y tiene que salir, pues entra mucho en agencias generalistas como Alami, por ejemplo, Getty, y aquí yo tengo colecciones de fotos a través de la agencia de NaturePL y resulta que se venden, que de vez en cuando entran y compran. Para que veáis un poco cómo funcionan las firmas, podemos tomar un ejemplo, como el grupo Zara, que es del... Las tiendas Zara forman parte de un gran grupo que se llama Envitex, que lleva un modelo muy atípico de publicidad. Al principio rehusaron hacer publicidad, un poco, como diría yo, un poco en plan Ikea, ese concepto de ropa para todos, con diseño, y usted no va a pagar ningún extra, no nos estamos gastando su dinero en publicidad y no encarecemos la ropa, que luego ha ido variando y realmente ahora hacen otro tipo de publicidad, pero la hacen en Internet y con bastante repercusión y con muy poco gasto. Zara digamos que es una especie de punta de iceberg de lo que es el grupo Envitex y de aquí se empezó a especializar diversas marcas dentro de esta compañía. Y he ido especializando, pues, Pull&Bear, ropa para jóvenes con cierta clase, con cierto estilo, Massimo Dutti, ropa de mujer y hombre de más alta gama, Bershka, que es moda alternativa, también son tiendas donde puedes comprar música, donde es un espacio para jóvenes, para atraer a jóvenes. Stradivarius es donde enseñan lo último en diseño, la moda de vanguardia, con lo cual estás pagando el plus de diseño. Oisho vende lencería femenina. Digamos que todo esto es lo que forma el entramado de Inditex y en cuanto hay una especialización, se crea una nueva firma, se crea una nueva marca y por ahí se encamina. Este grupo está muy bien porque, claro, si llegas a ser fotógrafo de Inditex, tienes acceso a todas estas marcas. Hay que conocer cómo funciona el cliente. Yo os digo que esto es más una labor de francotirador, no sale a la calle con la metralleta, sino que vas buscando en Internet. ¿Quién te conviene contactar? Esto está... Yo creo que esto hay que hacerlo así, no hay otra manera. Fijaos, este es el artículo que fotografía. He fotografía cosas del Internet, cosas curiosas, sobre las marcas comerciales de textil. Y pues esto, no pagan publicidad a grandes compañías y sí al público. Entonces te dan ahí un concursito y tienes 300 euros de premio y todas las fotos que metes ahí, bueno, una campaña por 300 euros sale bastante bien de precio. Luego, respecto a la moda, también hay un lado oscuro. Lo vais a ver aquí, nos lo enseña Greenpeace. Greenpeace desafía a Nagia Adidas a que elimine los tóxicos de nuestras aguas, todos los pegamentos y las colas que utilizan en el calzado. Que son tóxicos y que muchas veces se pierden sin depurar. En fin, hay muchas formas de centrarnos en la moda, ¿no? Pero la posición crítica también existe. Aquí veis un poco lo que es una pasarela, como funciona, como... Pues hay muy poco tiempo para hacer fotos, como veis. La chica pasa por el momento que tú tienes escogido el fondo bonito de más de segundo y hay que enfocar y disparar. A veces las condiciones de luz son muy bajitas. Eso está grabado en un ISO altísimo y un diafragma muy abierto. O sea, que la luz suele ser muy, muy tenue y a veces te tienes que llevar tus propios y tu propio equipo de flash. Si utilizas, como recomiendo muchas veces, estos modelos de flash esclavos, tienes el inconveniente que cualquiera que dispare un flash te los va a descargar. Es decir, que cualquiera persona del público que tenga una compacta y dispare la compacta con su flash, te dispara tus flashes. Aquí es mucho mejor trabajar por radiofrecuencia, elegir un canal que veas que no está interfiriendo con nadie y solamente tus disparas. Pues luego hay mucho público. Si no estás bien situado, pues te puedes salir cabezas delante. Bueno, hay que pensar muy bien dónde te pones. Normalmente se hacen sitios muy bonitos, arquitectónicamente hablando, y puedes sacar mucho partido. Como veis, yo estoy bastante lejos, con un 402.8. Con la posibilidad de disparar un flash que destita otros dos o no. Porque si lo apago, pues lo hago con luz natural y si lo activo, estoy utilizando los flashes. Hay quien espera estas paradas para hacer las fotos con la modelo más estática, pero si ahí no hay un fondo bueno, pues no es el sitio de hacer la foto. A veces la foto se hace andando tal y como vienen andando. Esto obliga a utilizar un equipo de altas prestaciones, que tenga la posibilidad de utilizar un ISO alto, sin mucho ruido en la fotografía, y una serie de objetivos que sean de larga focal y, por otro lado, que sean muy luminosos. Cuanto más luminosos, mejor. De los que más se utilizan en pasarela, es el 300F28. Bueno, simplemente para que tengáis una noción, el que no haya estado en una pasarela, ya veis que la gente dispara los flashes con el móvil, con la compacta, como puede, desde abajo, cortando las cabezas y muchas veces te estropea la foto y ¿qué le vamos a hacer? A veces coincide tu disparo con el flash de otro que está disparando a F8 y con ISO 100 y es un flash tremendo. Bueno, pues en estas pasarelas, como decía, es una gran oportunidad para el fotógrafo. No tienes ningún control sobre nada, allí tú vas y te encuentras que la luz es la que es, el fondo es el que es y tienes que dedicar un pequeño tiempo a decidir dónde te vas a poner, en un sitio que tengas cierta dominancia visual y que el fondo sea agradable. Tienes que ser muy consciente que, como tú, hay 6 o 7 más, siempre, personas que están cubriendo la noticia para periódicos locales, personas encargadas por la marca, personas encargadas por el lugar donde se hace, por ejemplo, el recinto ferial donde se celebre, tienes sus fotógrafos en plantilla que lo van a cubrir el evento y para que tus fotos destaquen, pues, tiene que dar un esfuerzo, desde luego. Aparte de tener un equipo más o menos de altas prestaciones, pues tienes que tener una idea de que, ver dónde están los demás y qué están haciendo para hacer algo muy distinto. Aquí no hay muchas reglas, no hay muchas cosas que aplicar, aquí es, bueno, pues esa adaptación, adaptabilidad rápida que tienes que tener al entorno, decidir si pones flashes, casi siempre se ponen, y luego lo que haces es decidir si los usas o no los usas. A veces la competencia no es de todo lo limpia que debería ser, es decir, que las personas que están allí, pues, juegan sucio, están allí, pues eso, mandan a uno para que te marea y te pregunte, vamos a ver, este estaba con el otro allí, ahora viene aquí a preguntar, no sé qué. Podéis aprovechar, en cierta medida, esos flashes que veis ahí de contra son flashes del público, entonces si te das cuenta que siempre disparan ahí, cuál es con dónde se paran, pues puedes utilizar sus flashes de contra. En el caso de grandes eventos, todo está muy previsto, hay un espacio para los fotógrafos, hay un sitio delimitado, donde ya han calculado que tú ahí puedes hacer buenas fotos, que ahí siempre estás de frente a toda la pasarela, con lo cual puedes fotografiar a cualquier altura, y no hay personas por el medio que se vayan a levantar a medio evento. Pero en eventos más pequeños, eventos locales, pues ahí está todo por definir, ahí se sienta todo el mundo donde quiere, las luces están como quieren, incluso te las pueden cambiar a mitad de evento. Las oportunidades pasan muy deprisa, este tipo de fotografía, como os digo, se parece mucho más a la deportiva, es enfoque, ráfaga de tres fotos, enfoque, ráfaga de tres fotos, tú no ves lo que está saliendo, no te da tiempo a mirar a ver cómo ha salido la anterior, y es todo continuo. Así que lo mejor, lo que yo he probado que funciona muy bien, son rótulas rápidas de balancín, que en un momento dado las puedes bloquear y tienes una foto estática perfecta, y por otro lado puedes hacer los seguimientos bastante suaves con el teleobjetivo, para que enfoque bien y puedes hacer la fotografía razonablemente bien. Bueno, aquí estoy utilizando dos flashes laterales, y la luz de contra que veis está, que viene muy bien para perfilar la figura, aunque el fondo es clarito, no haría falta, pero siempre le da un extra de relieve, de volumen. Como veis el maquillaje que han utilizado es bastante visible, porque no está pensado para la foto, no son fotos de campaña, son fotos de pasarela, entonces el público que está un poquito más lejos, si no exageras aquello, no lo van a ver, pues ya veis que exagera mucho el color de los ojos, además es que es lo que se lleva ahora mismo, esas exageraciones en las pasarelas. Luego pueden desfilar en parejas, lo normal es que desfilen uno a uno, pero a veces salen las modelos con niños, y hay ropa infantil dentro de la marca. Esto es un poco lo que habéis visto en el vídeo, se celebran, ya os digo, en sitios más o menos bonitos, que además puedes hacer fotos generales, a la marca le gusta mucho que la descobertura de su propia marca, porque este tipo de fotos combinada con una de las de la pasarela, pues ya te dan un pequeño artículo, un periódico o de una revista. Luego además la velocidad, no solo a la hora de hacer fotos, sino a la hora de entregar los resultados, hoy en día es la era de la inmediatez, y prácticamente cuando has acabado el trabajo, pues casi siempre se hace en JPG, con unos ajustes de usuario moderados, que no te pases de contraste, si la situación es muy contrastada de luz, si estás usando flashes, si utilizas luz suave, sí que puedes darle en modo usuario al JPG, un acabado un poquito más contrastado, y un poquito más saturado, y lo que haces es grabar el DVD ya, cuando acabas las fotos, directamente en el ordenador, con cada tarjeta, grabas un DVD, y a los 5 minutos, mientras las chicas están cambiando, y se está desmontando la pasarela, se están llevando tus fotos ya, o sea que tiene que ser así. Lo que estaría muy bien, es que te lleves ya de DVD rotulados, es decir, que con las impresoras que imprimen de DVD, ya te hayas impreso tu logo, tu teléfono, tu email, tus datos de contacto, de forma que tenga una presentación ya digna, y a veces muy por encima de lo que da la competencia. Hay quien la sube a un servidor, pero ya requiere, por parte del cliente, pues que pinche un link, que tenga tiempo, que se lo descargue, que lo vea, lo del DVD suele funcionar muy bien, es inmediato, es las fotos, ¿cómo las fotos? sí, sí, las fotos, pero ¿cuál es? ¿de la anterior? no, las de esta, esto no puede ser. Bueno, y veis algunos resultados. Para hacer fotos de pasarela, bueno, a veces enseñas un poco más el ambiente, porque, porque se tiene que notar que hay público, claro, si fotografías son las chicas, tiene que haber fotos más generales también, como parte del reportaje. Quizá lo difícil en pasarela, sea obtener este tipo de resultados, más limpios y más, pues no sé, como si estuvieran posando de verdad para algo. Como no tienes control sobre los flashes, porque estás distante, a veces la foto la haces antes de que lleguen a los flashes, otra vez la haces un poquito pasados de los flashes, pues hay muchas que hay que descartar por cuestiones de luz, o hay sombras más duras, como la que se está produciendo en el brazo de esta chica. Esto, claro, con Photoshop es muy fácil quitarlo, yo lo he dejado todo tal cual está. Sobre los soportes, bueno, lo primero que tenéis que hacer, como os digo, es analizar las campañas anteriores, saber lo que no han hecho, es casi más importante que todo. Nadie quiere ver una campaña repetida, no puedes imitar las campañas anteriores, tienes que no alejarte mucho de esa línea, entender muy bien qué es lo que están buscando, y luego darle tu toque personal al asunto, o tu riesgo personal. Luego, además, lo que nos trae de ventaja el trabajar en equipo, si podemos tener acceso a un equipo en el cual haya un diseñador web, un diseñador gráfico, esteticistas, iluminadores, es la gran ventaja de que, además de a la fotografía, vas a poder optar a la campaña. Es decir, te puedes presentar como fotógrafo, o si tienes un equipo sólido detrás, que es lo que intentamos hacer nosotros, es captar la campaña entera, es decir, es funcional como agencia de publicidad. Aquí los márgenes son enormes, es decir, de la foto que vas a cobrar 1.000 euros, puedes cobrar 3.000 o 4.000 euros. Los márgenes de beneficios se disparan, porque hay márgenes en la impresión, se trata de entregar el producto acabado, como hace una campaña, como hace una agencia de publicidad. Pues aquí es donde está realmente el dinero, en coger la campaña entera, en definir la idea, en definir el estilo, en definir el catálogo, en definir el lema, si va a haber un lema ese año, de la marca, por eso hay que estudiar muy bien las campañas anteriores. Esto también es en el pasarela, como os decía, pues eso, pues hay que improvisar, a veces encuentras un fondo que es bonito, una textura por la que bajan, o por la que suben, o simplemente está ahí, esto sucedió, para hacer o no la verdad, esto fue justo nada más acabada la pasarela, cuando las chicas se van a cambiar, dijimos, oye, no pueden subirse una a una a la escalera que ahí tenéis detrás, y una a una subieron cinco segundos, te miran, hacen una pose, así de rápido. Claro, es un plus que no va a tener nadie, todos los fotógrafos se han ido ya, ya han acabado la pasarela. Así que de esta forma, si tenemos equipo detrás, tendremos gestión de la web, podemos gestionar la web de la marca, los soportes impresos, las aplicaciones realizadas, la contratación de medios, que supone, pues que si esa campaña va en autobuses, tú vas a hablar con la empresa que gestiona la publicidad de los autobuses, y la vas a ofrecer a tu cliente. O si quieres estar en Mupis Urbanos, que es este mobiliario urbano donde hay anuncios, pues vas a hablar con JCDeco, o la agencia que gestiona esos Mupis, y tú los vas a subcontratar. Aquí es donde realmente está el dinero, aquí es donde el beneficio se multiplica, y el fotógrafo gana de verdad lo que tiene que ganar en su trabajo. Ya veréis que la competencia ahora mismo es feroz en todos los ámbitos de la fotografía, ya lo sabéis. La moda no está exento de esto. Hay gente que ofrece sus fotos gratis. Entonces, aquel que quiere cobrar su trabajo, pues o tiene que tener un currículum muy abultado, y la empresa apostar por ese estilo tan específico, o en general lo que van es ahorrarse dinero, claro, como todo el mundo hoy en día. Eso sí, cuando cogéis una gran campaña publicitaria, hay un riesgo económico brutal, porque tú eres el responsable absoluto sobre la campaña. Entonces, un error de impresión que va a afectar, que voy a deciros yo, a 100.000 catálogos de 20 páginas, supone una cantidad de dinero que os puede arruinar. Entonces, debe haber un... ¿Me van a multar? ¿Así? Debe haber un contrato donde especifique muy cerreamente, muy claramente, de quién es responsabilidad, no sé, por ejemplo, el incumplimiento de fechas, qué margen puede haber para incumplir fechas, si lo hay, y luego, además, aplicar tú un contrato igual de ferreo a tus proveedores, de forma que si la imprenta ha impreso el catálogo, el color de las prendas no ha salido como es el color real y el fichero estaba bien y ha habido una buena gestión del color por tu parte, pues poder demostrar que eso hay que repetirlo y que el coste lo tiene que asumir el proveedor. Pero esto sin un contrato se hace interminable y se hace complicadísimo. Entonces, coger una campaña de medios tampoco es fácil, tampoco es sencillo y sobre todo se basa en contratos, en que el contrato esté muy clarito, que tú siempre estés eximido de culpa de terceros y de esta forma el cliente, pues no te, los abogados de la empresa no vayan a por ti, que van a ir por ti, lo que pasa es que tú estás esculpado porque es un tercero el que ha hecho trabajo mal. Entonces, es muy bueno tener siempre una persona que se encargue de lo que sería el control de calidad, que siga un protocolo, que siga las fases para determinar exactamente de qué ha pasado y dónde ha pasado. Esto es fundamental. Luego, además, hay un beneficio indirecto en este tipo de campañas si llevas la campaña, no si llevas la fotografía. Si llevas la fotografía te pagan una vez y te vas a tu casa. Pero si llevas la campaña muchas veces hay reediciones, los calendarios se agotan y quieren más, enseguida corriendo, los catálogos y los folletos o se van a introducir a otro idioma y entonces te encargan de otra tirada. Todo esto es dinero, dinero, beneficios que se van produciendo en cada paso. Entonces, como os digo, es mucho más rentable intentar trabajar en equipo, intentar trabajar 10 o 12 personas juntas y coger una gran campaña. de este tipo. Además, todo este material casi siempre nos van a hacer firmar un contrato de confidencialidad. Vamos a fotografiar diseños novedosos y sabéis que el espionaje industrial existe, es decir, hay quien paga por ver eso antes de tiempo, antes de que salga el público. Entonces, bueno, pues tenemos que tener nuestra ética. A veces esto te marca mucho no tener muchos clientes del mismo tipo. Si estás haciendo, si vas a ir, por ejemplo, a por ropa de novias, pues cógete al mejor en ropa de novias porque seguramente dos no vas a poder tener por ética, por una propia ética. Podrás tener novias, complementos y ropa de calle, por ejemplo, pues sí, pero tener dos clientes del mismo rango no suele ser buena idea. Y luego también ese contrato que te hacen firmar a ti, pues yo prácticamente lo fotocopio y lo llevo a la imprenta porque en la imprenta hay mucho comercial y el comercial quiere imprimir, imprimir y entonces si se lleva esto a otra firma que ya le va a hacer que contrarreste esa publicidad que está haciendo la competencia y va a imprimir su propio catálogo pero está habiendo diseños exclusivos que no se pueden ser mostrados. Entonces tú con tu imprenta tienes que tener otro contrato firmado de confidencialidad. ¡Gracias!